Se nos pide que evaluemos los límites numéricamente, lo que significa que usaremos una tabla de valores. Vamos a usar desmos.com para crear una tabla. Primero, tenemos el límite de X al quinto dividido por 5 a la potencia de X, cuando X se aproxima al infinito. Así que vamos a desmos.com. Haga clic en Calculadora gráfica para que pueda ver lo que estoy ingresando. Voy a usar un teclado de Esmos. Para abrir el teclado de Esmos, haga clic en el botón Mostrar teclado. En la esquina inferior izquierda. Ahora queremos añadir una tabla. Así que hacemos clic en el signo Massen en la esquina superior izquierda. Seleccione la tabla. De forma predeterminada, X1 está en la columna 1 y 1 está en la columna 2. Vamos y despejemos X1 y solo ingresa X. En la columna 2, borraremos Y1. Y entra en nuestra función X a la quinta flecha derecha, dividida por 5 a la potencia de X. Y ahora iremos a la primera columna e ingresaremos los valores de X acercándose al infinito positivo. Empecemos con 1, enter, 10, enter, 100, enter, 1000, enter, 10,000, enter. Podemos seguir adelante. Pero si volvemos a la y ver qué sucede con los valores de la función a medida que X se acerca al infinito o se hace más y más grande, podemos ver la función los valores se hacen cada vez más pequeños y acércate a 0. Observe que X es igual a 1000 y 10,000, el valor y o la función el valor se muestra como 0. Eso no es cierto, está tan cerca de 0. La calculadora muestra 0. Así que el límite de X al quinto dividido por 5 a la potencia de X, a medida que X se aproxima al infinito, es igual a 0. Sin embargo, mientras estamos aquí, vamos a... También verifica esto gráficamente. Vamos a la celda 2. E ingrese la función de Y es igual a X a la potencia de 5, flecha derecha, dividida entre 5 a la potencia de X. Vamos a cerrar el teclado. Y ahora a la derecha de la pantalla, podemos ver el gráfico de la función. Podríamos ajustar la ventana haciendo clic en la llave en la esquina superior derecha, pero este gráfico se ve bastante bien. Si hacemos clic y mantenemos presionado el gráfico, un punto mostrará que luego podemos arrastrar. Observe que si arrastramos este punto hacia la derecha, podemos ver rápidamente que el valor de la función o el valor Y se acerca. 0 cuando X se aproxima al infinito. Así que nuestro primer límite es igual a 0. A continuación, tenemos el límite de coseno X dividido por X, más 1, a medida que X se aproxima al infinito. Volviendo a desmos. Volvamos a la cima de la tabla en la columna 2 y cambie la función. Vamos a despejar la función existente. E introduzca el coseno. Podemos encontrar el coseno por pulsando en funciones Y, a continuación, aquí está el coseno, X, paréntesis de cierre. Dividido por X, flecha derecha, más 1. Vamos a cerrar el teclado. Volvamos a la primera columna. Observe que a medida que X se acerca al infinito, podemos ver que los valores de la función parecen acercarse. Positivo 1, que es el límite. Y de nuevo, verifiquemos esto también mirando el gráfico de la función. Observe cómo tenemos estos puntos verdes en el plano de coordenadas aquí a la derecha. Podemos desactivarlos por haciendo clic en el círculo verde de la columna 2. En realidad son puntos. En la nueva función vamos a graficar ahora. Así que bajaremos a la celda 2. Borre la función anterior. En la nueva función. Vamos a cerrar el teclado, echando un vistazo a la gráfica de la derecha. De nuevo, si hacemos clic y mantenemos presionado el gráfico, tenemos un punto en el que podemos animar a la derecha. A medida que X se acerca al infinito, podemos ver los valores de la función. Se acercan al positivo 1. En este caso, fluctúa entre ser más de 1 y menos de 1, pero podemos ver que son acercándose a positivo 1. De nuevo, si quisiéramos, podemos cambiar la ventana haciendo clic en la llave inglesa. Por ejemplo, podemos cambiar el mapa X, así que digamos 100. Para ver más de la función a la derecha. Una vez más, podemos ver a medida que X se acerca al infinito o se mueve hacia la derecha. Los valores de la función son acercándose al positivo 1, verificando el límite. Espero que te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.